...nuestro país con ritmos característicos, tales como chamamé de litoral, tonadas en Cuyo, chacareras en el norte y tangos en la provincia de Buenos Aires, entre otros. La samba es un ritmo particular en el norte argentino y presente en los festivales nacionales, cuyo baile fue propuesto como danza nacional. Señoras, señores, hoy se hace presente en este escenario mayor Viveca Rosa, con vasta trayectoria, obtuvo premios nacionales como cantante e intérprete solista de tango, quien además fue presentada en el escenario mayor del Festival Nacional del Folclórico King por el prestigioso Raúl Lavié. En el escenario, el cariñoso aplauso para Viveca Rosa. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte siempre, 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 siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Sé que mucho me has querido tanto, tanto, tanto como yo, sin embargo, yo he sufrido mucho, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé como fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansada de buscarte siempre, 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 que tú. Yo siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente. Y en el frío de mi frente tus besos no llegarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Sin embargo, yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tanto que sé como fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, me has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. ¡Oh, la calle Angosta! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría verlos! ¡Ay, se me enganchó el taco del zapato! Cosas que pasan. Bueno, vamos a caminar en puntita de pie. Nos vamos a ir al norte del país con esta zambita. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna, me voy a cantar. Flores en los bolas, bailan las cholitas el carnaval. Flores en los ojos de las llamas, seguirá solita la luna de sal. Y están los remolis en los arenales de bailar. Y están los remolis en los arenales de bailar. Ramita de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Flores en los bolas, bailan las cholitas el carnaval. Matías Lavandeira y Valentina Blanco. Jejeñita, ¿quién te dio? Los dolares ojos te han vuelto a querer. Mi pena se bala y en el aire llora su padecer Mi pena se bala y en el aire llora su padecer Me voy yendo, volveré Los dólares solos se han vuelto a quedar Se quemar en tus ojos, samba enamorada del carnaval Se quemar en tus ojos, samba enamorada del carnaval Rápido de alboco, niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad Vuelvo a la caballera Ya mi caballito no puede más Qué placer es poder compartir con grandes amigos y especialmente con mi hija Un fuerte aplauso para Matías Lavandeira y Valentina Blanco Bueno, yo les comento, les voy a contar una historia muy cortita Yo he admirado mucho a un cantante de música melódica Y cada vez que él actuaba lo iba a ver Una y dos veces o tres veces seguido Iba a ver el mismo show Para ver si me podía sentar un poquito más adelante Y poder ver todo su repertorio y disfrutarlo Hace diez años que él ya no está con nosotros Y un amigo, artista, una noche de su show Me hizo conocerlo personalmente Hablé dos palabras con él Y él me preguntó de dónde era Y yo con mucho orgullo siempre digo Yo soy de Villa Mercedes San Luis, de la tierra de la calle Angosta Y él me dijo, qué lindo podría ser cantar en ese festival En el festival de calle Angosta Obviamente, él cantaba melódico Pero yo sé que lo tienen más de una mujer en su corazón Entonces para él, que ya no está con nosotros Y nunca pudo estar en este escenario Con el permiso de todos ustedes Me atrevo a regalarle este tema a todas las mujeres presentes La noche Se perdió en tu pelo La luna Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar también Tu boca Tu boca Tu boca sensual Caligrosa Tus manos La dulzura son Tu aliento Fatal Fatal Fuego lento Que quema mis ansias Mi corazón Fuego lento 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 Pero mírame así. Un aplauso, Jorge. Callangosta es para vos. Javier Popolosa en las congas. Un aplauso para Javier, otro amigo. Y para ustedes, Juanpi Torres en batería. Grande, Juanpi. Ahí Callangosta te aplaude. Ahora sí con este tema nos vamos. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la madura. Si no creyera en lo que agencio. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido. Si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canter. Un ramasico hecho de cuerdas y tendones. Un revoltito de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores. Qué lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin canteras. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin canteras. Si no creyera en cada herida. Si no creyera en la que ronde. Si no creyera en lo que esconde. Hacer ser hermano de la vida. Si no creyera, si no creyera en quien me escucha. Si no creyera en lo que duele. Si no creyera en lo que quede. Si no creyera en lo que lucha. Y qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canteras. Un ramasico hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores. Qué lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin canteras. Agustín Vicente. Fuerte de aplauso para Agustín. Vamos con la palma, que no le caigan. Vamos, Agustín. ¡Dale! Enzo Vicente, señores. Un fuerte aplauso para Enzo. Los chicos del ballet de la patria. ¡Aplausos! 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 Que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin canteras. Un amas y cuento de cuerdas y tendón, un reo altico de carne con madera, un instrumento mejor es un blandón, que luchecitas con calas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, las masas y canteras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Calla Costa, un fuerte aplauso para todo el electo. Matías Levanteira, Enzo Vicetti, Valentina Blanco, Agustín Vicetti y toda la banda que está acá, Don Pito Paulete, Juan Cristóbal, Javier Rosa, gracias. Gracias.